El señor Indalesio Castro, representante de la Asociación de Discapacitados Guaral Unido, expresó su queja ya que al parecer la ambulancia de la OMAPED estaría siendo utilizada para otros fines. Siempre, toda la vida a mí, de muchos años me han estado hablando sobre el bus accesible de Guaral, de la persona con discapacidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo no he podido opinar ni ver nada, mientras no veo. Pero ayer he detectado en la avenida Estación, el restaurante, dice, con Colón, ahí ya estaba estacionado, inclusive le he tomado fotos, ¿ya? Inclusive le he tomado fotos. El carro de Lomapepe. El carro de Lomapepe, justamente. Yo le esperaba hasta quien salga al último. Y ha salido, ¿ahí está bien? Y ha salido el señor Héctor Díaz, el chofer ya estaba afuera. Pero hay dos personas que están encargadas de que están haciendo los trámites de sillas de ruedas, donaciones de sillas de ruedas de una ONG. Pero esos son particulares, ese no es que el Estado nos está dando. Esas son empresas que vienen a apoyar a la persona con discapacidad. ¿A quiénes están beneficiando con esa silla de ruedas? ¿A quiénes están incluyendo en la entrega? O sea, están inscribiendo a todas las personas con discapacidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Mi indignación es esto. Esa movilidad, sea cual sea, si va al campo, va a donde sea, de llevar a su lugar y de ahí irse a comer donde quiera. La comida es sagrada, eso nadie le impide nada. Pero, a la movilidad, pues, señor. ¿Cómo van a tener una movilidad disponible, pues, no? Entonces, ahora, mire la diferencia. Entonces, hay varios restaurantes cerca. Deja el carro, vaya a comer. Y dice, evita, porque nosotros ahorita estamos muy indignados con este señor. Porque, en realidad, ya nosotros queremos un cambio ya para la oficina. ¿Usted recibe entonces que la movilidad se estaría usando para otros fines? Para fines personales, tal vez. Bueno, me han contado, sí, que el señor lo usa, ¿no? Pero, ayer, sí ha comprobado que ha venido, ha ayudado a los señores, que, inclusive, yo soy testigo porque a mí me han bajado de la silla, todos me han tomado fotos. Ahora, no es porque yo sea beneficiado, porque recién están haciendo los papeles, ¿no? Yo lo que quiero es que tomen bien en cuenta que este carro no debe pertenecer así en restaurantes. No se debe utilizar así de forma personal. Por supuesto. Esto sí, sí. Hay autoridades que hoy en día van y caminan, lo veo que se van a su centro de labor, a pie. ¿Por qué? Esto ya de muchos años ya, señor. Ustedes vienen utilizando esta movilidad para su tratamiento, tal vez. Sí, sí, esto sí, esto sí, esta es movilidad, sí, justamente para esto, sí, justamente para esto está. Pero sí se le está brindando a usted. Sí, sí, brinda, sí, de todas maneras se brinda, pero lo que no vamos, que esto no debe estar en restaurante, no debe estar en, esa es la indignación.